Y bueno, llegamos a cerrar Últimos temas de la noche Ya pasarse a retirar nada más señores con gusto Nos avisan que nos queda aproximadamente Pues poco tiempo para tocar Vamos a aprovecharlo bailando y con gusto Voy a tocar este tema que andamos trabajando Claro que si, esta canción que me den ganan Para mis carnalitos, claro que si mis aijados Los indestructibles, el sabor El tema se llama Los Compos de Nieve Los Compos de Nieve 2022 Bailamos Desde el Gabacho La Cámara Chambera El que se meto conmigo Los Lomás me voy dando Aguevo más a huevo Venga para Cholo, cholo, cholo Cholo se va a bailar Venga 1, 2, 6, 7 presentes hoy Y con esta canción no queremos No queremos que nadie se me quede sin bailar Nos informó la seguridad que no quiere muchos saludos para varios Miren, disculpan, nos dijo la seguridad que por favor le bajara ahí Un poquito Dos rayas atrás Pero bueno Vámonos Todos a bailar Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esa noche suena La cumbia sabrosa Dónde está el peazo De Brooklyn Nueva York Dónde está el Dónde está el que El queo De Brooklyn Nueva York A Tisco Los Ordis Por los 100 en Canelo Venga Soy Venga malo cholo de bronce 1, 2, 6, 7 presentes hoy 2, 5, 7, 7, 8 A ver mi gana Venga Venga No barrio, no barrio Venga Dice venga para Pompe Paizo Zongo Para Spanky Junior y Gomita Hoy y siempre Con palazos para Bello Vámonos Ya llegamos No paro en pisas Estejito Ya pasamos lisas Venga para Zonra Yudica Sillo Príncipe Juanito Mi chamaco El perco Para Marquitos Zonbra y B6 Play Emilio Bravo Vicky Yankee Cruzito Magic Andrés Productions El Dreamer Eren González El Jake Sonic El Bachanas Brutimorio Hoy, mañana Siempre Por hacerse ayotas Por hacerse ayotas Venga Con palazos de amadrazos Tócale cumbia papá Con palazos Zonbra y Cumbia Zonbra y Cumbia Zonbra y Cumbia Dicen tu recorriendo Puerto Vallor De bar en bar De cantina en cantina Donde me gusta venir Hasta tu camina A escucharnos de un chingón Con la chingonería Zonbra y Cumbia Zonbra y Cumbia Dicen Zonbra Las enseñantes del éxito Los que se la rifan Venga para Zonbra Emilio Bravo Cerno Marquitos Levy Juanito Príncipe Vicky Dreamer JG Sonrisas El Sleepy El Smokey Sony Bachatas y Cazuelas Chambo Cachorro Vicky Para Pulguita Zengabra La Muñeca Inquete Superior Capulín Esli Entriz y Chuy Para Princes María Y el Bueno Fonji Jay Ozzy DJ Fonki Las enseñantes del éxito Mi chamaco El Terco Venga para El Plaquito de Oro Filmando esta pieza Venga para El Rebelde Barrio Royal 98 De parte de Mia Pérez La chica Royal 98 Con nosotros hoy La organización Indescriptible del sabor Ya los traños de Chorodín Tameña Doños 13 Ajá Venga Invasores 7 3 2 Tante Pikachu Noi Jansi Inquitetores Siempre baby El Winners Tiny Invasores Hasta el cielo Frido Cosmos Hasta Sacatepe Cosmo Cúmbalo Su perro Cúmbalo Vámonos Dice Blanco Como la duve Blanco como el resistor Changuito Flux De puro corazón Fonki Tíndere Travieso Cuero Jorris Malenki Braya Con balazo para Con bala Venga Venga para La Malenki Manía El Chonco Chacal Reina Dice el Cabacho Dice el Cabacho A la Cámara Chambero Ay mamá Chita Pérez Esa normita La se faltaron Hoy Mañana Siempre Malenki Manía Con balazo Con bala Puro Malenki Manía Con balazo para En baño Como Chino A nuevo Ahí subo por su beso Vámonos a continuar Con más música Sabonosa Por ende se informa Que no muchos saludos No lo que sí Vamos a hacer lo posible De que la llevemos Tranquilitos Fúmanos con gusto Ya que esta noche Queremos Que la fiesta termine Como está empezando Así es que Sigue la música